Amigos, hoy os hablaré de unas nuevas revelaciones, divulgaciones extraordinarias, implicaciones con el Vaticano sobre la realidad extraterrestre y lo que saben, los intentos que han habido de hacer algún tipo de acorde teológico y filosófico entre diferentes instituciones religiosas. Hablamos de un abogado conocido como Daniel Sheehan, que es el abogado de Luis Elizondo, ha trabajado con el doctor Steven Greer y está haciendo declaraciones increíbles. Nos habla incluso sobre que el gobierno de Estados Unidos tiene una entidad conocida como Evo. Los Evo serían organismos exobiosféricos y a través de comunicaciones telepáticas han conseguido información. Ojo, la información es muy simple. Como mínimo existen seis razas extraterrestres, que se sepa, diferentes civilizaciones que están monitoreando diferentes planetas y entre ellos la Tierra. Hablaremos de este increíble abogado que conoceréis seguramente. Habla de cosas que nunca antes había compartido con el mundo y está culpando a cinco funcionarios de oponer resistencia a la nueva legislación, la Ley de Divulgación UAP del año 2023. Los senadores Wicker y Mitch McConnell, líder de la minoría del Senado, y los representantes Mike Turner, Mike Rogers y Mike Johnson, presidente de la Cámara. Sheehan es un abogado y activista de interés público, tiene una larga trayectoria enfrentándose al gobierno federal en nombre de clientes de alto perfil, incluida la defensa del New York Times en el caso de los Papers del Pentágono, así como uno de los ladrones de Watergate. También es ampliamente visto como un provocador que tiene un interés permanente en los OVNIs y ha hablado públicamente sobre visitas extraterrestres. También se desempeñó como abogado en el famoso Project Disclose del Dr. Stephen Greer. Según Sheehan, determinadas entidades, como las empresas aerospaciales privadas, Looket Martin, Raizond, Radiance Technologies y la Dirección de Operaciones de la CIA, están presionando a los presidentes Turner y Roger, posiblemente mediante contribuciones de campañas o amenazas. Destacó la participación de la CIA en operaciones encubiertas, especialmente relacionadas con la recuperación de estos vehículos estrellados, derribados o depositados, estos OVNIs. Además, Sheehan afirmó que han habido 40 testigos que han estado involucrados en estos proyectos, vamos a decir, Black Op, Recuperación o NC, que saben que hay extraterrestres sobre nosotros y que han hablado ante el Congreso. Lo que pasa es que no hay mucho bombo mediático, pero hay 40 David Grash. Sheehan nos habla de lo que sería la divulgación catastrófica, cómo consigan bloquear esta libertad de información o investigación del fenómeno. ¿Qué ocurrirá? Pues que muchas personas van a decidir hablar y obviamente esas personas no estarán seguras y a estas personas posiblemente les pase algo y no habrá ningún tipo de filtro ni control sobre lo que se vierta. Sheehan abiertamente ha dicho que definitivamente hay especies diferentes aquí en la Tierra. Se han identificado alrededor de media docena y probablemente dice que provengan de diferentes sistemas estelares. Dice que no tienen idea si es algún tipo de coalición o si existe algún tipo de federación entre estas especies o cómo cooperan entre sí. Sheehan expresó su preocupación por la posible comunicación entre individuos del gobierno y estos seres, manteniéndose en secreto informaciones importantes. Dijo, hay evidencias de que ha habido comunicaciones con estos seres extraterrestres y nos mantienen en la oscuridad. Eso va en contra de la Constitución. También se enoja con referencia al Vaticano, la participación del Vaticano con los UAP y la vida extraterrestre. En otra entrevista con James Landoli, Sheehan, ex jefe del Consejo de la Orden Jesuita de los Estados Unidos, reveló detalles intrigantes sobre conversaciones con el jefe de los archivos del Vaticano sobre el conocimiento del Vaticano sobre la vida extraterrestre. Sheehan arrojó luz sobre su participación innovadora para abordar las implicaciones teológicas y filosóficas del descubrimiento de inteligencia extraterrestre. Durante la entrevista, James planteó el tema de las afirmaciones de David Grash con relación al Vaticano que poseía conocimiento del fenómeno extraterrestre y recuperación. Ya sabéis, año 1933, Sheehan habló de su acceso a documentos privados clasificados top secret del libro azul donde encontró fotografías de recuperación de accidentes de ovnis y evidencias concretas de sus vehículos que no estaban pirotados por seres humanos. Sheehan propuso la formación de un grupo de trabajo que involucraba 54 principales denominaciones religiosas para abordar el tema desde una perspectiva teológica. Sin embargo, en ese momento no hubo consenso suficiente y la propuesta fue rechazada. Pero esperad, hay más cosas. Él afirma que el gobierno de los Estados Unidos está en posesión de pruebas biológicas y de hecho ha tenido con vida un ser extraterrestre. Mantienen esto en secreto, interrogaron al ser y distorsionan la información para justificar gastos masivos en el desarrollo de armas bajo el disfraz de una amenaza percibida o el famoso Proyecto Bluede. Sheehan ha destacado el reconocimiento por parte del Vaticano de la posibilidad de la vida extraterrestre. Hizo referencia a una declaración formal emitida por la Iglesia Católica el 10 de noviembre del año 2009 autorizada por el Papa Benedicto. La declaración emitida por parte del padre José Gabriel Alfuz, director del Observatorio de Roma reconoció el creciente descubrimiento de exoplanetas y pidió un debate global sobre las implicaciones filosóficas y teológicas del inminente descubrimiento de vida extraterrestre. Pero por si fuera poco, Sheehan reveló que el gobierno estaba interrogando telepáticamente, ojo, a una entidad biológica extraterrestre, Evo, bajo custodia. A pesar de reconocer la naturaleza extraña de la revelación, Sheehan mantuvo la credibilidad de la información y entrevistó a personas directamente involucradas en este proceso. El Evo supuestamente transmitió que una coalición de sistemas estelares en nuestra galaxia monitorean la evolución de la vida en diferentes planetas, incluido la Tierra. Espero que os haya gustado esta información. Es curioso cómo está surgiendo cada vez más y más información con referencia al fenómeno OVNI. Información de gente que lleva muchos años divulgando y que cada vez la información es más dura y las implicaciones del gobierno son aún más duras. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Y si es así, por favor, compartidlo. Amigos, me despido. 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 Amigos, me despido.